No, yo contesto aquí. Trevor, te voy a matar. Perdón por arrancarte de los brazos de Morfeo. Ay, deja eso. Ay, estaba soñando de lo más cool. Ay, Leo y yo estábamos en una caleta, solitos, él y yo, de lo más divertido. Y después yo corrí hacia el mar, y me atrapó, y nos dimos un hermosísimo beso de amor. Sorry, Tarden. El problema es que voy de salida al aeropuerto a un importante evento. Y como mi cel se me cayó, murió. Quería avisarte por si me marcabas, pues no fueras a entrar en un panic attack al no contestarte. Gracias por la info. Ahora vuelve a dormirte para que te agarres a besos con el dog. Como si fuera tan fácil. ¿Sabes? En todo este tiempo no he tenido noticias suyas. Dijiste que ibas a ser paciente. Así que cumple tu promesa, mis reinis. Te prometo que lo intentaré. Buen viaje. Mi padre está feliz porque ya se terminó la construcción del cementerio. Solo falta el muertito para que con toda pompa y circunstancia, don Rodrigo lo estrení. Oye, tío Chis, ¿a qué les quedó llegando mi papá? ¿Ya regresó? Está en el despacho haciendo unas llamadas. ¡Felicidades, alcalde, por haber terminado su proyecto! ¡Tarque, mi hijita! Les traigo una noticia que la vas a brincar de alegría. ¿A que no saben con quién hablé? ¿Con quién? ¿Con quién? Con el Alexi. ¡No! ¡Ey! Me dijo que en cuanto termine su exámenes, van a ir para acá a pasarse la vacación. ¡Ay, papá, no! ¡No puedo creer que hayas buscado a tu hijo! Este es un milagro de Dios, papá. Es la mejor noticia que me puedes dar. Gracias por reunir a tu familia. ¡Ay! Miequita, yo te di mi palabra de ser un muy buen padre. ¿Sí o no? Sí. ¡Lo estoy cumpliendo! ¡Ah! 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 Dolor, pasión y el tiempo equivocado. Una esperanza que se quiebra en mi corazón, en mi corazón. Mi corazón, canción de amor que nunca terminamos. Y un tic-tac que se detiene con un reloj en el corazón. Devuélveme la vida y la respira. Chiquilla loca. Que nuestra historia puede ser, que sí puede ser. Oh, oh, oh. Tu voz, tu adiós. Señorita, de plano no nos va a acompañar a la voz de tu tía Santina. Papá, últimamente nos estamos llevando muy bien. ¿Para qué romper nuestra armonía? Ellas me alucinan y yo igual a ellas. Pero, hija, esta es una buena oportunidad para que puedan conmigo. Tiochis, ¿qué me vas a convencer? ¡Arrupecita! Es que no quiero, ¿no? Le hablo, señorita. Gracias. ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Eh? ¡Holis! Valeria, soy yo. Homero Fuentes. Qué bien que el pepón y los demás pescadores vayan a extraer embarcaciones. Por suerte, mi marido no se lo entregaron porque hubo una dificultad en la aduana. Gracias. ¿Pero por qué dices eso, Paquita? Lo que sabe cada quien. Las lanchas están re chulas. Pero el problema es que ese tal Jairo Portela fue el que las compró. Y ahora todo mundo le va a tener que vender el pescado a ese. Pero yo no sabía que el asesor... ...de Dorico, si en Fuegos estuviera a la cabeza de ese negocio. Es muy educado y labioso. A mí que es de esos que tiran la piedra y esconden la mano. Un ladino, pues. Entonces, entonces, lo mejor es ser a mantenerse alerta. ¿Cómo te va? Quisiera decirte que bien, pero te metiría. Aquella noche te estuve esperando y ni siquiera llamaste para decirme que no vendrías. Entiendo. Bien, te llamo para pedirte que nos veamos. Y será donde tú quieras y cuando tú puedas. Déjame ver. Por favor, me oye. Si después de que hablemos me dices que no me quieres volver a ver, respetaré tu decisión. Está bien, yo te aviso. ¿Quién era? ¡Trevor! Ay, no, el pobre trae una bronca de trabajo y quería ver si lo pongo en contacto con un conocido. Pues, ¿qué le puede ayudar? Ese muchacho es muy trabajador. Ay, sí. ¿Y qué hace ese muchachito? ¿A qué se dedica? Es organizador de eventos como bodas, graduaciones, despedidas de soltera, congresos. Todo lo que te puedas imaginar. Ya decía yo que con esos zapatitos, ¿qué usa? ¿Trailero no era? ¿Para qué era menos? No, 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 no. ¿Quién sabe qué puede pasar? Hace años hasta muertitos hubo. ¿Ese hombre fue el que le disparó por la espalda? ¿Arcadio Mendoza? Él se miró. ¿Se puede? Adelante, por favor. Buenos días. Buenas, don Genovevo, señora Morones. ¿Qué tal? Doctor, le presento a mi esposa. Mucho gusto, doctor. Soy Abigail. Encantado, León Serrano. ¿En qué les puedo servir? Vengo a consultar. Adelante, por favor. Gracias. Percijense. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Don Genovevo Morones fue contrincante de Odorico Cienfuegos, pero por culpa de Jairo Portela y de su esposa que le armaron un teatrito, el pobre perdió las elecciones. Ay, no es por... Este hinchazón de piernas no es tan grave. No, colega. Es un padecimiento normal de las personas que pasan mucho tiempo de pie. Con este medicamento que le estoy recetando, vamos a reactivar la circulación. Me quita un peso de encima, doctor. Yo pensé que era algo serio. Nada que no tenga remedio. Una caminata diaria de 20 minutos le va a hacer mucho bien a don Genovevo. Y es acompañado de usted mucho mejor. Claro que sí. Hijo, compararnos más temprano y atravesar el pueblo de lado a lado... No, 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 eso no. ¿Por qué no? Porque a la salida del pueblo está el cementerio Hicienfuegos. Y yo no pienso llegar hasta ese monumento a su agolatriano. No, 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 no. La mano del alcalde de Loreto llega a todas partes. Ese hombre está enfermo de poder. Y nos puede llevar al despeñanero. Yo no sé.